Comentamos que algunos expertos en salud advierten que las personas pueden llegar a identificar los síntomas de la fiebre tifoidea. ¿Esto por qué? Porque hay un incremento de casos y así se puede evitar complicaciones por la enfermedad. Ante los casos de fiebre tifoidea en el país, los expertos en salud señalan que identificar los síntomas, es decir, fiebre alta, diarrea, dolor estomacal y de cabeza, es clave para evitar que las cifras sigan en aumento. Si una persona no cumple con medidas de higiene básicas como lavarse las manos o ingerir alimentos en mal estado con salmonella, bacteria que causa el padecimiento, puede tener complicaciones. Dolores abdominales, algunos de los cuadros pueden ir con diarrea y otros con estrenimiento. Náuseas, vómitos, fiebre, descuerto intensidad, que por lo regular comienza en menor intensidad en las mañanas, y se va haciendo de mayor intensidad en la tarde. Pueden haber aparecimiento de manchas rosadas en el pecho, y estos síntomas pueden llevar al paciente a consultar después de tres días de fiebre, donde un médico, es lo que habitualmente sucede. Los expertos dicen que es sumamente importante realizarse una prueba de sangre de presentar estos síntomas y evitar automedicarse con antibióticos comunes que están lejos de ayudar, ya que esto puede afectar más la salud. Lo que sucede es que hacen bacterias resistentes. Entonces, noten, por ejemplo, uno de los antibióticos que más comúnmente se utilizan en la zona, ya países como India, por ejemplo, ya son altamente resistentes. Entonces, pasaríamos de tener bacterias que tratamos con medicamentos orales, a bacterias que solo pudiéramos manejar con medicamentos endovenores. Este tipo de enfermedades son del conocimiento de Doña Juana, quien desde hace 27 años vende tortas y hamburguesas en San Salvador. Dice que para evitarlas, se deben mantener las buenas prácticas higiénicas, así como la desinfección de verduras, que en su caso compra a diario, además de asegurarse de la calidad de carnes y los lugares donde las reserva. Asegura esto ha sido clave para mantener una buena clientela. Es lo que esperamos, pues, tener aseados, las cosas bien lavadas, de higien, con lo demás, pues, la calidad, que sigan, que traten de hacer las cosas bien, que van a vender bastante. Si se hagan las cosas bien, pues, todo sale bien. Y nos buscan los bien. En la semana 18 de este año, el Ministerio de Salud reportó 15 casos de fiebre tifoidea, los cuales se suman a los más de 150 casos registrados en lo que va del 2024. De acuerdo a la OMS, al año a nivel mundial, esta enfermedad causa la muerte de 110 mil personas. El Ministerio de Salud. 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 El Ministerio de Salud.